Tomo 6, página 108, lección El Ñandú. El Ñandú, página 108. El Ñandú es un ave corredora que no puede volar. Es el ave más grande de América. Tanto el macho como la hembra miden más de un metro de alto. Pero generalmente los machos son más altos. El Ñandú está cubierto de plumas. El cuello, el pecho y la parte superior de la cabeza es de color negro. El resto del cuerpo es gris. Su cabeza es pequeña. Tiene un pico grande y alrededor de los ojos y oídos no posee plumas, sino una piel rugosa. Las patas del Ñandú no tienen plumas. Son largas y están desarrolladas para correr. Puede llegar a correr 70 kilómetros por hora. El cuello es largo y las alas no le sirven para volar. Solo las usa para equilibrar su cuerpo cuando gira al correr. El Ñandú vive en lugares abiertos, donde no hay árboles, pero sí hierbas y algunos matorrales. En estos lugares se alimentan de hierbas, semillas, insectos, reptiles y algunos roedores. Su alimento favorito son las serpientes. Las personas usan la carne del Ñandú para alimentarse. Su cuero lo usan para hacer ropa y sus plumas para hacer plumeros, los que sacan el polvo con facilidad. Esto fue Videolibros para el Proceso Lector. Una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Esto es todo por hoy y muchas gracias por su atención.